Paulina Rubio exige ganar más que los timbiriche para hacer gira con ellos, pero no la soportan aceptarán. Tras su exitosa participación en el musical Vaselina, los timbiriches Mariana Garza, Alex, Benny Ibarra, Eric Rubin y Diego Chuenin, junto con su compañera Sacia Socol, preparan un nuevo reencuentro musical con conciertos en todo México y parte de Estados Unidos. En esta gira, Benny y Eric desean incluir a Paulina Rubio. Sin embargo, no se la han visto fácil por las exigencias de la chica adorada. De acuerdo con lo que contó para TV Notas una fuente cercana a Paulina, Paulina se siente muy deseada cuando no ha tenido ningún éxito nuevo importante en los últimos años. Lo que le ha dado valor para ponerse exigente es que ha hecho algunos conciertos con el 90's Pop Tour All Stars y le ha ido increíble cantando sus éxitos antiguos. Pero las demás mujeres de timbiriche sienten que la gira del reencuentro sería lo mismo con o sin ella. Sasha la lleva muy bien con Paulina, tienen excelente relación, pero a Alex y Mariana la detestan. No la quieren absolutamente nada. Para ella sería mejor que no estuviera. Siempre las ha visto por arriba del hombro, reveló la fuente. Con Diego la relación es X. Él está más del lado de Mariana y Alex. Quienes sí quieren mucho a Paulina son Benny y Eric. Ellos serán productores de este reencuentro y se están encargando de convencerla. Pero eso será si logran bajar su petición estratosférica. Imagínate que pidió ganar aproximadamente cuatro veces más que sus compañeros. Del total del dinero que se tendría para los sueldos de los siete integrantes, ella pidió alrededor de 40%, y que el otro 60% se lo repartan entre los otros seis. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.